Todas mis horas y todo lo infinito, mis necedades, tesón y requisitos. Para mis hijos no quiero adversidades, los quiero claros, sinceros y gigantes. Para mis hijos no quiero amistades, los quiero gratos, sonrientes y brillantes. Para mis hijos no quiero oscuridades, los quiero listos, precisos y pensantes. Para mis hijos no quiero ser soltante, los quiero buenos, humanos y triunfantes. Para mis hijos, sí, para mis hijos, hazme brillante, genial y muy paciente. Hazme preciso, jovial e inteligente. Hazme un buen padre, alegre y eficiente. ¡Gracias! 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 Son las cuatro con cuarenta minutos Sintiendo en tu boca esos besos que salen a mí Mirando como liables de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién conoces tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¡Gracias! 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 Como guitarra en serenata, quiero vibrar al roce de tus manos, como una canción de tus labios. Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mi Quiero que sepa Que te quiero, que te extraño Que te quiero, que mis sueños Ya corté junto a ti Ando estrenando ilusiones Volvándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Volvándole sueños a un nuevo cariño Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mi Quiero que sepas Que te quiero, que te extraño Que te quiero, que mis sueños Y amanecerte junto a mi Y amanecerte junto a mi Son las cuatro Ando estrenando ilusiones Volvándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Volvándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Volvándole sueños a un nuevo cariño Y amanecerte junto a mi Y amanecerte junto a mi